y cuéntenos cómo una mujer decide emprender verdad porque ya dijimos todo aquel tema hombres mujeres bueno primeramente este nosotros lo de la granja empezamos con mi papá mi hermano y yo o sea con esfuerzo de nosotros porque como no o sea no hay trabajo hay pero afuera que es bien diferente así lejos y lo que decidió mi papá o sea nos sentamos los tres y dijimos que que podíamos hacer para que llegara la bendición nosotros nos sentamos luego mi hermano dijo hay que meter pollitos nosotros empezamos así lo más sencillo hicimos lo que fue el corralito el techo fue de nylon y de palmaticoco para que el nylon no se rompiera luego conté la sencilla de la bajita porque esa de corral para granja es grande de 90 centímetros ajá y este y empezamos o sea nosotros la granja que tenemos la empezamos con esfuerzo de nosotros luego pues gracias a dios la niña verónica llegó a mi casa y me dijo usted es y yo soy y me dijo le viene una bendición de parte del centro y decirle que es de que usted tiene la bendición de recibir 150 apoyos y yo le dije así me sorprendí le dije cómo y me dijo pero usted aparece como en el sistema que era antes de la red solidaria ajá y le dije así y le dije yo bye y ahí estaba mi papá y que bendición y luego ella nos hizo él o sea se puso más a contacto y le dije yo pero niña verónica igual nosotros porque nos habíamos quedado a que por el dinero y todo este nos quedamos a no meter y me dice pero usted tiene lo que es la granja ya está reactivada me dice y lo que lo que usted necesita es el pollo y seguir adelante. Nosotros nos hemos trabajado con mi papá y le digo yo, papá, pero qué bendiciones que vienes. Me dice, sí, hija, hay que aprovecharla. Luego, como les repito, a ella nos entrega, le entregaron lo que fue nosotros, la lámina, ya hicimos el techo, ya, pues está más mejor porque ya no es de nylon y ya le pusimos lo que fue tela, quitamos la tela pequeña y ya le pusimos la tela grande, pues últimamente nos dieron el cemento, pues gracias a Dios ya lo hicimos. Ahora tenemos una granjita que está más mejor y yo le digo a mi papá, sigamos, como dijo la compañera, hay fechas que se ganan, hay fechas que se pierden, pero como nosotros de mujeres que estamos en nuestro hogar, le digo a mi papá, ahora ya tengo que es un trabajo aquí adentro, cuidar pollos, luego compartirlo con las tiendas porque es lo que nosotros hacemos, compartirlo con las tiendas y hasta ese momento, gracias a Dios, pues no hemos desmayado, hemos seguido adelante y así como pues cada mujer que está aquí va presente, yo sé que ahora los hombres trabajan en el campo, la mujer se queda adentro, ya sabemos que el día de mañana nosotros vamos a tener una ganancia y vamos a seguir adelante, ya el hombre ya se siente como más descansado porque igual de ahí va saliendo lo que es pago de agua, pago de energía, él ya dice ya mi mente ya descansó, de ahí me dice que va a salir lo que es pago de agua, pago de energía, esas son mis palabras, mis gracias. Ella nos compartía cómo pasó de plástico a lámina, ella lo dijo, dice que uno de los problemas que se tienen con el pollo es la humedad, cuando tenemos plástico pues es muy fácil que el agua lluvia, que la humedad, el sereno, todo eso pase y llegue hasta la granza y la humedad pues nos echa abajo el proyecto, entonces cuando ella dice pasamos a láminas, ahí se nota cómo fue ya creciendo su emprendimiento y la mente va para más adelante pensando en algo mejor. Bueno, vamos a seguir, tenemos otra mujer emprendedora que la conozco desde hace mucho tiempo y sé que ha trabajado mucho también, pero quiero que nos cuente de dónde viene, dónde tiene su emprendimiento y por qué se decidió entrar a este rubro, vi ahí el video, tiene aves, aves rojas, la mejorada, una vez le escuché a usted decir sobre los huevos de amor, no sé si ahí lo está implementando. Un sueño hecho realidad, pero no llegó de ahí, sino que de otro lado. Bueno, buenos días a todas y todos, verdad para mí es un gusto estar acá con todos ustedes, con San Pedro Puscle y Guaymango, decirles soy una mujer organizada, me gusta la organización, la pobreza no es el dinero, la pobreza la tenemos en la mente, no podemos ser conformistas ni tampoco ambiciosos, verdad, porque la ambición es mala y también es conformismo, entonces tenemos que estar allí, a niveles por ahí va. Entonces, decirles que mi nombre es Irene Martínez de Anaya, soy del Cantón Morro Grande, municipio de Guaymango, verdad, nosotros la trayectoria la traemos un poco largo ya, soy presidenta de la Asociación Comunal del Cantón, como ustedes veían en el video, para quien me reconoció allí. Entonces, decirles que nosotros como organización sacamos primero como manete rural un proyecto de letrinas, cuando terminamos el proyecto de letrinas, pues pedimos continuidad, yo decía necesito otro proyecto, la cual dijeron, ustedes forman un comité de jóvenes, porque para los jóvenes hay también oportunidades. Entonces, con los que creyeron se armó el grupito de jóvenes y también permitían personas mayores para tener allí fundamento, verdad, entonces quedamos algunas mujeres allí, algunos hombres, la cual nosotras hicimos cinco módulos, como les explicaba, de los cinco módulos, pues amanecer rural, hace dos años, porque empezamos hace dos años, nos financió cuatro mil dólares, nosotras tenemos incubadora, verdad, una incubadora pues muy grande, por eso incubamos todos los domingos, tenemos oportunidad de poner casi doscientos huevos cada, todos los fines de semana, porque tenemos seis bandejas, entonces, pero en resultado quedamos ocho personas, ocho integrantes del grupo, la cual era un sueño para mí que cada uno tuviera su módulo, verdad, lo cual lo logramos. De 125 aves nos repartimos en cinco grupos, nos quedaron 25 aves a cada uno, cuando ya fuimos productoras y productores, ya tuvimos nuevos animalitos, ya donde ponían las que ya nosotros habíamos criado allí, nos compartimos las viejitas y hicimos nuestros propios módulos, verdad, así es que ya cada uno tiene sus pollos aparte, todo lo que vieron, solo es lo mío con mis dos hijos, por ahí anda una compañera que ella tiene dos señoritas en el grupo, anda un mi sobrino que él es único, nomás en un grupo, y la otra compañera no pudo venir porque con enfermedades también tiene su grupito, verdad, entonces así estamos y nos faltan otras dos jóvenes porque ahora están en APAE. Decirles que para mí yo he sentido muy bonito, tenemos oficio, verdad, libre de todos los quehaceres que tenemos nosotras las mujeres, pues nosotros nos encargamos de estar dando continuidad, cuidando esos animalitos, enseñamos a nuestros hijos también que hay que empujarlos mucho, verdad, porque de ahí tenemos la comida. Decirles que las mujeres nosotras tampoco vamos a estar ahí con la conformidad solo de memba, hay veces oportunidades que los hombres no tienen trabajo tampoco, entonces nosotros ya damos también, entonces eso es lo bonito y como se decía, trabajando los dos, hombre y mujer, la vida la vivimos mejor, porque si no jala uno, ojalá el otro, entonces y si no, uno de uno de fuerzas y ahí está, el cuidado de animales no es solo de las mujeres, sino que de hombres y mujeres, así es que así estamos, bueno, como eso así pasó con Amanecer Rural, entonces por ahí aparece la niña Verónica y yo no sé cómo, cómo que algo sabe a la señora por ahí, la ingeniera, va, entonces llegó buscándonos y pues allí estábamos, va, y qué bonito cuando dice, bueno, está un proyectito y vamos a ver si clasifican y haciendo las rogaciones, gracias a Dios, pues clasificamos, verdad, y ella nos ha dado una continuidad, esperamos que nos sigan con la continuidad, ya como dijimos, tenemos, nos dieron ya cemento, nos dieron las láminas, los módulos que a mí me hacían falta, pues ya están hechos, verdad, ahora como dijimos, dicen que ya nos van a dar concentrado, pues bienvenido sea, porque nos hace falta, verdad, entonces y como van haciendo más pollitos, nosotros vendemos, nosotros nos lo compartimos, la crianza se nos va aumentando, el consumo es más, el gasto es más, porque la creación se va haciendo más, pero al de repente vendemos 10 gallinas, ahí hay 100 dólares, verdad, entonces han habido oportunidades de que cuando hemos estado con las ventas, bueno, hay tanto de dinero, cipotas, nos vamos a repartir sus 20 dólares cada uno, pues ya nos toca el pago de la energía, porque es el pago aparte también, verdad, pero ya estamos, para mí es un gusto y les digo a los cipotas, no es de desanimarnos y no es cosa de estar de araganes, hay que buscar oficio, verdad, qué bonito es cuando usted va a la mesa donde están los cartones de huevos y usted agarra uno o dos huevos y dice, no, yo no quiero uno, yo quiero dos, porque los cipotas son buenos para comer, entonces, y ya tienen, verdad, solo de agarrar, o hay pollo y vamos a comer pollo, hay una gallina y vamos a comer gallina, y así estamos, yo les digo, para mí es un gusto, una satisfacción, verdad, y pues ahí andan más de algunas compañeras y yo les digo, bueno, qué bonito es que nos sumamos en este oficio, cuidamos nuestros hijos, y invertimos nuestro tiempo allí, ya, porque para mí es un gusto andar, les digo yo, muevo unos animales de un lado, los paso al otro, y así ando haciendo, por ejemplo, el día que llegaron por allí a entrevistarme, pues les digo, yo me agarró la tarde ni comida les he dado, pues a una hora venimos, entonces, y así es como estamos trabajando, verdad, entonces yo digo, bueno, agradecer a las personas que se preocupan, verdad, que están viendo, y también necesitamos que estemos organizados y organizadas, porque solamente a uno no le oyen, tenemos que estar en los grupitos, verdad, y qué bonito, los que tienen ADESCO, ahí estamos con los ADESCO, que organización de mujeres, ahí están las organizaciones de mujeres, y ahí vamos caminando, hombres y mujeres tenemos que estar organizados en este tiempo, porque si no, no hay nada, así es que muchas gracias. Gracias por sus palabras, es bonito saber que llegó el proyecto y se quedó, porque muchas veces pasa, y es triste que llegue el proyecto, nació el proyecto por una necesidad, se le asignan los recursos, llegan las instituciones, pero cuando se van, ese proyecto, la institución, el proyecto que está en la comunidad, desapareció, y es triste, pero aquí tenemos un ejemplo que no sucedió así, continúa el proyecto, y hoy está creciendo, y se está fortaleciendo todavía más, con las ayudas que ahora, pues, tenemos, a través de FISDL, a través de CENTA, y me gusta esa historia, y eso espero que todos seamos así. Gracias.